y el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde, adelante. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y sobre todo, a ese pueblo dominicano, ese gran pueblo dominicano, que siempre nos brinda su atención en este programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, me voy a referir al sistema educativo de la república dominicana, y hago la matización al sistema educativo, no a ninguna persona en particular, ninguna gestión en particular, y especialmente, quiero referirme a unas declaraciones con las que coincido total y plenamente, y es con las declaraciones del nuevo ministro de educación, que señala que doscientos cincuenta mil personas nombradas, un presupuesto de casi doscientos cincuenta mil millones de pesos, y todo se va al zapacón. ¿Por qué? Porque los niños no están aprendiendo, y sentimos que esa inversión tan alta durante diez años se pierda. Señores, eso lo hemos venido diciendo desde aquí, y no es cuestión de una sola gestión, porque lamentablemente el anterior ministro le tocó un periodo bastante difícil durante la pandemia, e hizo, entiendo, todo lo necesario para mantener. Tú estás diciendo que. La continuidad de la educación. Que el nuevo ministro de educación acaba de descubrir el helado en fundita. No, lo que él está diciendo es lo que desde hace muchísimo tiempo dicen los estudios, decimos, hemos dicho. Sí. De forma continua aquí de estos micrófonos, creo que casi todos nosotros. Claro. Es importante cuando se tiene a cargo una gestión, reconocer las fallas y las faltas. No querer tapar el sol con un dedo, y él está mirando lo que existe. Ahora, ¿qué hacer con eso que existe? ¿Y qué es eso que existe en la educación de la República Dominicana? Bueno, pues, los estudios que se han hecho dan cuentas de qué es lo que tenemos actualmente en el sistema educativo dominicano. Hay una evaluación que hizo la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, y la Cultura, así, conjuntamente con el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de Calidad Educativa, esta evaluación, lamentablemente, no la tenemos actualizada, es del año dos mil diecisiete, que reveló que el setenta y tres punto dos por ciento de nuestros maestros presentó resultados básicos e insuficientes en el aula, y que solo el dos punto nueve alcanzó categoría de excelencia o destacado. Y nos vamos primero al insumo para nosotros fundamental para la educación, que son los maestros. No se puede alcanzar un resultado de relevancia si ese insumo esencial no es de calidad. Y fíjese lo que ese estudio dice. Y si se hiciera al día de hoy, casi ha puesto que las malas calificaciones superaran a esas que se hicieron en ese momento. Estamos diciendo que setenta y tres por ciento, setenta y tres punto dos por ciento, para ser más precisos, de nuestros maestros de la educación pública, no tienen la suficiencia, no saben enseñar, no dominan el contenido, no son buenos maestros. Y que solamente el dos punto nueve se puede entender que es excelente o que es destacado. Eso es un dato grave. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué se ha hecho durante todos estos años para que eso cambie? Para que eso sea distinto, para que eso sea diferente. Hay que preguntarle a la ADP, yo creo que lo que él dijo, en medio de esa declaración, de que a los directores, por ejemplo, se le va a calificar en función del desempeño de los estudiantes. Eso es una tarea ahí para la ADP, y yo sé que va a haber, de hecho, si él aplica lo que está anunciando, vamos a esperar la guerra entre la nueva dirección del Ministerio de Educación y el sindicato de los maestros. Siempre, y aquí yo he sido crítico. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo que él plantea está correcto. Yo he sido bastante crítico, Rosendo, a la participación que ha tenido la ADP. En los últimos momentos ha moderado su discurso y la forma de protestar, pero en vez de ser muchas veces un aliado al progreso y al desarrollo. Después que consiguen lo que ellos exigen, entonces bajan un ching en el ánimo y después vuelven a la próxima demanda. Así es. Pero bueno, esto no se centra tan solo en decir y evaluar que nuestros maestros tienen una formación deficiente porque quizás sea una verdad que ahora toma la forma de un número y que nos permite tener una precisión con relación a esa deficiencia que desde hace mucho hemos percibido. Pero ¿cuál es la consecuencia de tener maestros deficientes? Bueno, pues los resultados de nuestro posicionamiento a nivel de educación a nivel internacional. Pues la República Dominicana hay una lista de ciento cuarenta y ocho países que fueron evaluados y nosotros ocupamos el privilegiado lugar ciento cuarenta y seis. Solamente dos lugares nos faltaron para ser el último país en cuanto a baja calidad de la educación. Señores, el lugar ciento cuarenta y siete. Eso es una vergüenza. Y un país que está haciendo un sacrificio como lo está haciendo gracias a la protesta ciudadana de un cuatro por ciento del presupuesto nacional. Que bien pudiera destinarse a cualquier otra cosa, pero hemos decidido, y es correcto que así sea, que se destinara y que se destine a mejorar la calidad de la educación. Ese cuatro por ciento, tal y como ha dicho, el actual ministro se ha ido a la basura. No se ha reflejado en una efectiva calidad en educación. Se han levantado muchas muchas escuelas, eso es cierto, en eso se ha avanzado, pero para qué tantas escuelas, para educar de forma que no sea eficiente, para solamente tener niños en las aulas sin contenido, para continuar en la misma, para enriquecer algunos bolsillos desviando esos fondos públicos que van destinados a la educación, y que por esas desviaciones terminan en otros derroteros. Pues estos resultados deleznables, estos resultados desafortunados de nuestra evaluación con relación a nuestro posicionamiento en la educación, es una es una estadística que da la razón al actual ministro de educación, pero seguimos. En la prueba PISA, que es una prueba, una evaluación internacional, es el programa internacional de evaluación de estudiantes, por sus siglas más conocido, PISA, sus siglas en inglés, bueno, pues la República Dominicana ocupa nada más y nada menos que el último lugar en ciencias. Escuchen este dato, el último lugar en ciencias. La media de esos exámenes es de quinientos puntos, pero la República Dominicana no alcanzó siquiera los trescientos treinta y dos puntos en promedio. Es decir, nos quemamos en ciencias, es la evaluación que tengo. En lectura, quedó en penúltimo lugar. Oye, esto no es que se coloca al estudiante en una posición de hacer un estudio, una disertación profunda, es el dominio de los rudimentos básicos, en penúltimo lugar. Y en matemáticas, en último lugar. De esa manera, no podemos continuar, no podemos seguir. Y esos son datos de evaluaciones serias, evaluaciones contundentes, que dice la realidad de lo que tenemos. Es una radiografía precisa de lo que se ha alcanzado con ese alto presupuesto que se invierte cada año en educación. Pero señores, el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hizo una evaluación a los niños de hasta diez años. Y en esa evaluación, o de esa evaluación, resultó que el sesenta y dos punto tres de esos niños no saben lo que leen o no entienden lo que leen. Lectura comprensiva. Esto es, no es que hagan el garabato, yo amo a mamá, yo amo a papá, que esos son rudimentos básicos, es que leen y no entienden. Y ese número se verifica cada vez que vemos a un profesional con deficiencias fundamentales en el mismo desempeño de su función, es el resultado de esa mala formación. Lectura comprensiva. Así es. Recuerdo, perdón, José Luis, cuando yo estaba en el colegio, cuando era un niño, que en la clase de lengua española, siempre había un espacio para la lectura comprensiva. Así es. Le daban a uno un texto para leerlo y le daban un tiempo, un tiempo específico, unos minutos, para leer ese texto, y luego el profesor te decía que le entregaras el texto y que en una hoja, en una hoja escribieras lo que tú habías entendido de lo que leíste. O por igual, la lectura y que todos se pusieran de pie a decir que entendían sobre la lectura, eso era era usual. Sabes que la una de las principales preparaciones de de la escuela en general para el mundo laboral es la capacidad de entender instrucciones y un elemento clave en la productividad en casi cualquier campo, incluso está en el deporte, se suele hablar mucho de ello, que tan capacitada está una persona para entender nuevas instrucciones de un aparato, por ejemplo, que cambió, de un método que ahora es distinto, de una forma de hacer las cosas que por ser más eficiente se está implementando en una industria, se está implementando en un negocio, y ese es un elemento que se empieza a aprender de edades muy tempranas, precisamente con una herramienta como es la comprensión lectora. Ahí también hay que decirlo, el rol del del maestro, que es donde, otro elemento donde nuestras deficiencias son bastante amplias, es que tanto puede conducir una persona, que tanto puede conducir el propio maestro a jóvenes de distintas capacidades, distintas, de parámetros distintos, a veces de crianza y formación en su hogar, a tener comprensión lectora, sin que eso suponga para algunos una frustración y para otros una facilidad, así que definitivamente que ese es un tema que hay que analizarlo más profundamente. Muy bien, pero no solamente lo que tú dices, porque no solamente es tener la técnica, la pedagogía suficiente para transmitir ese conocimiento, que eso es una cosa. Está la parte psicoafectiva, que para mí es tan importante como lo otro. Que eso entra dentro del plano del manejo de la pedagogía, pero es a veces que ellos mismos no tienen la formación en el rubro determinado para transmitir ese conocimiento, no saben. Hay personas, hay personas que estudian una licenciatura en educación, sin embargo, José Luis, no saben enseñar. Bueno, ahí entra otro elemento, qué tan exigentes somos con el grupo, el recurso humano que destinamos, o que tiene la vocación del profesorado, uno de los países que sale número uno en el informe PISA, o que siempre pelea con Corea del Sur y con Singapur, es Finlandia. Finlandia, claro. Y en Finlandia, uno de los elementos claves de haber construido el profesorado tal vez más prestigioso de toda Europa, es que solo pueden estudiar esa carrera los mejores estudiantes. Y aquí, y aquí, lamentablemente, no es así. Aquí no es así. Es como, por ejemplo, hay gente que habla, hay gente que habla, pero no comunica. No es lo mismo hablar que comunicar. Eso es así. Entonces, tú puedes ser licenciado en educación, haber ido a la universidad, estudiar eso, pero lamentablemente, hay muchos de esos licenciados en educación que no saben enseñar a nuestros niños. Pero ahí me voy a la doble dimensión, como decía, es la parte pedagógica y la parte de contenido. No, no vamos a exigirle la parte pedagógica, pero siquiera de contenido. Mira, yo fui profesor de escuela. Cuando me egresé del colegio, tuve la oportunidad de ser profesor de matemáticas. Y cuando ya terminé mi carrera de derecho, hice las dos cosas concomitantemente. Era profesor en las mañanas y en la tarde estudiaba mi carrera de derecho. En la noche me dedicaba un poco a la comunicación. Cuando me tocó irme, el director del centro me pidió que evaluara un profesor. Y yo tardé casi un mes para encontrar el profesor idóneo, porque le ponía pruebas básicas de contenido, no de pedagogía, porque tal vez de eso ellos sabían más que yo. Y se quemaban con el dominio básico de la de la ley de los signos para suma, resta y multiplicación. Operaciones básicas. No vamos a ir ya a operaciones algebraicas, trigonométricas, que tienen ya un grado mayor de complejidad, porque eso es pedirle que sean Albert Einstein. Estamos hablando profesores graduados con licenciaturas en matemáticas. Entonces, si no vamos a las demás áreas, ni decir. Y eso es lo que dicen estas evaluaciones, y es lo que ha reconocido y veo positivo el ministro de educación. Ahora, conociendo esto, teniendo los datos, ¿Qué hacer con esto? Lo primero es que entiendo que esos datos hay que mantenerlos. Por tanto, hay que mantener una continua, constante evaluación a todos los niveles a nivel educativo. Comenzando por los directores de centros educativos, hay que evaluarlos, e incluir ese parámetro, como dijo el ministro, de evaluar dentro de su evaluación el resultado que obtengan sus estudiantes y sus maestros. Evaluar a los directores regionales, evaluar a los directores de distrito, a los técnicos, a los estudiantes de manera continua, pero no tomar esas evaluaciones y esas pruebas como un castigo, sino como un elemento para establecer un diagnóstico y hacer cada vez todos los años planes para lograr la excelencia y la calidad. No es para tirarlo en un rincón, es para construir de forma constante y con información fidedigna y actualizada un plan efectivo para alcanzar esos objetivos de calidad en la educación. Pero también en lo que llega a eso, yo le he sugerido y sugerí en el anterior ministro a través de estos micrófonos y fui constante y sobre todo a consecuencia de la laguna que generó la pandemia, no es culpa suya, sino de la situación que le tocó vivir, un plan de nivelación. Debe reconformarse todo el sistema educativo nacional, pero lo que se alcanza a la excelencia en la educación normal, ordinaria, debe hacerse una intervención, una intervención de emergencia, que sacuda todo ese sistema educativo para poder esos estudiantes que no saben leer, que no saben escribir, que no entienden, que no saben siquiera sumar ni restar, que no tienen una educación ciudadana, que no tienen un razonamiento lógico, poderlos salvar de esa situación que no es culpa suya. Entiendo que dentro de ese plan, y eso le sugerimos al actual ministro que lo tome en consideración, debe abordarse ese plan primero de reforma de abajo hasta arriba de toda la estructura con sistemas estrictos de evaluación constante continua y y tomando decisiones en función de esas evaluaciones, pero mientras tanto, asumir un plan de emergencia que salve a nuestros niños y niñas de esa situación de deficiente educación. Llévatelo cundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.